Mi pelo Aquí arriba dos ¿Los tienes, Jose? Uno ha tirado ¿Todos muertos? ¿Todos? ¿Solo una escuadra con nosotros? No, no Se parece, ¿no? Yo es que no he mirado para atrás ya Había mucha gente y no he mirado ¿Pero que se han quedado todos allí? Sí, en el pueblo suelo cae muchísima gente Sí, la escopeta Vamos a ir a Razok Podemos ir, yo voy a lutear, no tengo nada Ahí está todo repo aquí Podemos utilizarlo, ¿eh? ¿Paya dónde? No lo sé, pero llévatelo Es más fácil, ¿sabes? ¿Tienes espacio, Luke? No me... Si quieres te cabe Eso y mucho más Vale, tal vez me cabe, sí, sí ¿Por cuánto queréis? Sí Sí A pipa, tío A pipa, tío Hostia, ¿verdad? A pipa Trabajan con lo que tienen, tío Si no te puseas un tío con un averil, tío, y lo matas a pipa En fin En fin Por tres aquí Estás humillándolo Por tres por dos ¿A todos los tengo aquí abajo? Sí No tengo una mierda, tengo 30 balas del 5 A dos armas Toma, yo tengo... ¿Cuántas tengo? 140, ¿no? Yo tengo 180 Es que te hacía Oliver, tío Que te hacía por culo Hombre, te hacía un poquito bien ¿Ahora por cuatro? También tengo... La tengo encima Uy... No, también lo tengo muy bien, ¿sabes? Cuidado, fuck Ah, no, está torre plano, tío Torre por... Por cierto, llevo seis humos Un cafeín o sin cafeín No lo he matado Eh... Te tiro aquí... Estás por cuatro ¿Cuántas balas quieres? Hombre, pues tengo 90 No sé, las que se puedan Te tiro... 40 ¿Tú qué prefieres? 40 balas o una marca de pedales Yo suelo llevar tibas para cuando conduzco y mato a alguno Respondo a otro Sí, eso sí Yo hubo un momento en el que pillé la costumbre, pero la dejé Y la verdad es que pierdo muchos... Es que se me da muy mal Pierdo muchos combates en coche, tío Igual con pistola mire mejor Cerrado, cerrado Cerrado... ¿Qué haces? Aquí estoy disparando... ¿Un libre? ¿Has cogido el Tato Repo? Sí, lo tengo yo encima Es para que mire... Sí, ya, pero... Te miren a ti, no a mí Está súper expuesto ¡Nos saca el Parac! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Ahí no sé por qué nos ha... No se ha quedado... Ha salido una fracción de segundo Y me ha cogido cuando estaba pestañeando en negativo Y ya estará por cuatro en la bala, ¿no? Sí, sí ¿Es gente ruso? Vale Yo veo todo cerrado ¿Aquí dónde es, tío? No veo tu marca ¿Aquí dónde es, tío? Allí en... El edificio ¡Pumple! Sí No Ah, pero aquí ni nadie, ¿no? Aquí otra por cuatro Yo ya tengo Vamos en el coche entonces, ¿nos piramos? Yo estoy bien de luz Yo también Llevo cortito Pero no me puedo ir Podría tener un compensador Podría tener una ampliada R Eso es Pero también podemos ir a por el drop ¿Qué drop? Es que va a caer ahora ¡Oh! ¡Oh! Hay gente Y nos confirma tu pecho, ¿no? ¿Dónde? En la... Ahí Por esta dirección, ¿no? ¡Amarillo! Vale, arriba no lo veo Llevo en el pecho Voy a por él Otro en esta, José Más cerca No tengo cura, no tengo cura, no tengo cura Está solo Voy para allá Que me la has robado, ¿en serio? ¡Acabo de flipar! No te he robado, te he defendido Hostia, tío Pero ¿cómo le has dado una bala por ahí, tío? Silencio, silencio, silencio Madre mía, tío Aquí Tiro piña, le tiro piña Bueno, ya se la he tirado Coche Acabo de flipar De aquí Casi lo he tropeado Buena ¿Y es de aquí? ¿Todavía está ahí? Ni idea Aquí tiene un molo preventivo Hay quien, cadáver Ese cristal aquí la ha roto El molo de oliva Y yo con el molo ¿Y este cadáver quién la ha matado? Quiere matar Y había gente en 300 Yo, 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 yo lo he matado Hay granadas aquí Aquí un kill que no me ha dado ¿Dónde ha ido, tío? ¿Y ese humo? Lo he tirado yo ¿Y yo? 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 Yo he tirado uno aquí Y no sé dónde está el cadáver Me ha dado el kill No sé si siquiera si me ha dado el kill, la verdad ¿Puede que haya dos tíos por aquí? Ah, sí, lo escucho por aquí, creo Aquí, dentro del azul Voy ¿Para arriba? Están aquí, justo ¿De dónde? Ah, de lejos Madre mía, la rata esta, tú Que no, queda otro, queda otro Sí, sí, arriba Derecha, creo Pobre Mueren por rematar Así es Esto es 8000 de daño, 0 kills Vale, aquí curillas, aquí cosillas Aquí uno más, que llevo ya 6 Aquí busco a HDR si queréis Llevo ¿Y los de la colina qué? No sé para qué irse Los cocheros los tenéis vosotros, en medio para delante ¿Y los de la colina, tío? Yo no los veo, voy a coger coche Cogente tú el otro, Oliver Vale Tiene una rueda menos, este ¿Así, marcado? Sí, hay un tío Buena ¿Tiene chaleco? Ah, 87 del 2 Me lo pillo Madre mía, tú Me lo pillo Está pinchado, está pinchado Nooo Paga el mapa abierto Joder, vaya cierre, tú Voy en mutas Sorry, que estamos baneando Ah, vale, banea, banea El baneito, que esté fresquito Pero, oh, oh, y le dejan el árbol ¿Ves? Me choca Qué feo, eh Qué feo de aérea Estoy recargado tranquilamente para estar ready para la batalla Y le salta la irba Está looteado esto ¿Por qué se ha fumado? No sé si se ha fumado, pero robado sí Robado se ha robado, eso te lo digo yo Yo también Sí, tú también Te sorprendiste cuando arrebataste Que no te dice el aquí Qué loco Humo, 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 humo Paso por humo, paso por humo, paso por humo, paso por humo Que me ha matado con pistola No, está matado con el tropellao Pero me estaba disparando la rata Claro, con pistola Madre mía, tú ¿Todo bien? En el humo, tiene que haber gente en humo No, yo creo que no Hay un humo del tirón Yo me he cargado uno en un humo Dispara, vale, está finalizando Te he matado Oh... Qué? Nah, el... Tompe salado Ah... Me hace falta Tengo nueve kits, ¿queréis? Yo tengo tres Acabo de tirar Tiro tres aquí, Oliver Qué pena, tío ¿Y por qué no lo has hecho? Eh... Porque me lo he esquivado Es que he ido al humo Me he cargado uno en el humo, ¿vale? Y nada más Ese del humo tenía otro día delante Y no he podido yo tampoco No he podido ir En fin Tiro por ocho Y por cuatro Lleva escorpio y nos la ponemos, tío Hola, está el canal del mochado del Puyi Es aquí, Luffy Aquí Aquí hay un cadáver ¿Moto? ¿Qué hace? No, este... Que no había muerto, directo Vámonos De hecho, os ha debido de dar un aquí, ¿no? A mí no Porque me ha dado ayuda Acá arranco Era mío, era mío Ah, vale Eh... Yendo a zona Nosotros estamos yendo, pero tarde Tardía la hora En la que acudes a la llamada de Rohan Gandalf el gris Encantaría hablar así, tío Es cuestión de práctica, Donald, toda la vida, eh, Ju Levantaba por la mañana y decía Tardía la hora en que el amanecer Desprende... Separa los párpados Para la asistencia a labore diario Mujer En castellano antiguo No, no, no en castellano antiguo Es... Como en prosa, ¿no? Como... Ah, sí, como... No, que tenemos la maldición esta de Yo, cabeza, me cago un tatú muerto La cara esa, a ver... A ver... Tú tienes hambre, por lo que te vas a comer este pedazo de... De morcilla No, no, no... Mira, eso, vio La polla, tío Que problema hay con las pollas, tío La hembra del pollo ¿A qué más lo tiene? Un pollo machista Guapo Tío, qué susto me ha dado, diciendo a un dedo no disparan Con eso me mataste tú a mí una vez, ¿no? ¿Yo no? Creo que sí Tenemos gente aquí atrás, ¿querías echar un vistacillo? A ver, José, lo estás echando tú ya Estoy yendo Pues eso ¡Coche! Se van, se van No viene, ¿no viene? Vengo, papá Hostia, por aquí no puedo ir Estoy muerto Estoy muerto Vengo, papá Dios ¡Pero dejar de robarte! Uno cada uno, o sea, hay que compartir Todo el día igual Aquí, aquí, el único que se le ha robado es a mí O sea, eso ha empezado por ahí Eres un ladrón, Jesús Toda la vida robando Muy guapo Mentira Me debería darte vergüenza, tío Mentira O sea, vuelvo después de seis meses Y lo único que hace es Vuelvo, vuelvo Si en esta partida se le ha robado a alguien es a mí Acabas de robarme un kill No Había dos personas Había dos personas y yo he matado a la mía Va a ser muy egoísta Sí, de por aquí Ya después de que lo moché No lo veo Alguna roca Yo tampoco En azul había uno cruzando Ese no era Me disparaba, casi me da Está en el del nivel, creo No, vale, creo que lo he visto No, está en el del nivel Hago una apertura Apertura, pastor Coche, coche Lo acabo de ver por aquí Vale Hola, buggy Sí, por ahí va también Vale Pues van ahí azul como poco Porque todo demás Ventura, pastor Ah, no me podéis vender ¿Ven? Joder, al final sí me venden ¿Para dónde vas? Me estaba abriendo para llegar del nivel ¡Oh! No ¿Puedes parar de cagarla, Jesús? Sí, yo no soy Sí, vosotros Sí Me han silenciado por aquí ¡Oh! ¡Uy! Estoy muerto Ah, no, estoy muerto Estoy muerto Mejor que no podíamos Hay para reivirle Hay para reivirle No Uh, ¿quién me da? En la montaña de azul Sí, está marcado Había un tío Hay para reivirle, eh Se puede ir Nah, es muy riegado, ¿no? Además lo están usando ahora mismo Está parpadeando Dispárale, por lo menos me puedo acercar ¿De verdad no ha sido mucho eso? No me cabe ¡No me cabe! Cuidado por tu derecha, José Que fue el que me tiró Ya, ya, pero no tienen ángulo ¿Dónde hay que ir? Mala mierda, me voy a meter yo ahí ¿Vamos? No, no, esta gente está fuera, eso Podemos campearle ¿Pero vamos ahí a reivir a Olivia o no? No, no, que va Si va a cerrar ya Y está fuerisima esa Lleva una Naranja y otro ¡Eh! Me voy al campón, José Me voy al campón Me voy al campón Me voy al campón Oh oh No caigas, no caigas No caigas, no caigas Si te ocurra caer Vale, elijo no caer No tengo humo Yo sí Yo sí Yo tenía un montón Yo no Si me podéis lootear Pero no queremos un montón, queremos humo ¡Uh! O sea, hay que ir al campón Son malos Son malos Son malos, Jesús Pues las dan, las dan, las dan, las dan, las dan Me voy al campón No, no, no A esta gente las tenemos que cerrar Están fuera Pero que Pero que Vale Es que son cuatro, eh Uno se abrió izquierda El azul se movió ya Yo me quedo en el coche Creo que están pillando al coche ahora Están fuera, José Están fuera, son malos Son malos No sé quién dispara, tío Vienen, vienen Te está apuntando Lleva dos, tío ¿Por zona? No Uno más cerca, uno más cerca, José Por esos árboles, al lado Sí, cerca Cóctel Desde 150 Voy Cinco metros ¿No quedó uno? Buena ¿No quedó otro? Y otro al del buggy, creo Peloteo Me voy Puede que otro por abajo, eh Sí, sí Hay uno que se abrió izquierda fuerte El coche deberíamos asegurarlo Ponerlo bien en zona Esta posición está muy bien El coche está en zona Tienes pocas balas del tiempo Tengo cuatro tíos ahí Pues no hagas nada, espérate Tenemos un coche en zona que no sé quién es Ah, el de los tatos de antes El del que me robaste Aquí abajo ¿Dónde están, Jesús? Está marcado amarillo, sí Balas verdes Hay que posear Hay que posear, hay que posear Están poseando, están poseando Están poseando Corre, 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 corre Más, más, más No dispare, no dispare, no dispare Todavía no No los veo Con las copas no los veo Tienen humos Tienen un humo ahí Lo veo Yo no Aquí Tirao Finaliza Finaliza ¿Estaba aquí? Tengo otro Bueno En 340 Buena Finaliza No puedo, tío Buena La primera bala, yo no sé cómo no le ha dado Yo tampoco, pero bueno Y yo hay que mirar detrás, eh Que no los pusen Como los pusen, estaban muertos No, no, pues tenemos aquí un poquito de mordisco Hay más gente ahí, eh De las 12 spots Sí, en amarillo justo Vale, es un cadáver, es un cadáver Cadáver, cadáver Pensaba que era un tío tumbado curándose Abandonaje otra vez Lleva a 3 Qué buena ¿La has matado tú? Vale Ahí coge el coche, ahí coge el coche Necesitamos un coche, hay un tanque Tengo un tanque Tienes el coche ahí, tienes el coche ahí Yo tengo, tengo 180 Te puedo dar la mitad, te puedo dar la mitad Cogí el coche, está ahí en amarillo Coge el coche de amarillo Estamos perfectos, José No hay que coger coche Viene el coche ¿Cómo lo he matao, tío? Jesús, ¿está escuchándose el coche? Sí Hay un tío por detrás a pie O para coche Multidirecto El coche no viene, el coche no viene Es un cagao Jesse cagao ¿Por qué no metes el coche en zona, tío? Está metido en zona Va por el drop No, no podía ir por el drop Morirá Déjalo, déjalo, déjalo Va por el drop Va por el drop ¡Sécalo! Ya está ¡Woohoo! El tanque, ¿eh? El tanque Hombre Tengo de a B En todo mundo Voy a por un utilizar Se para Cuidado que te hable achar allá Ponte en un árbol Te protejo, exhaust Mierda ¡Adiós! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Está en la casa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Los polinesios! ¡Buah! ¡Buah! Suelta el astre y pollo, tío. ¡Pollo! Tío, siempre funciona, tío. ¿Siempre, Jesús? ¿Siempre? Siempre, tío. Iba a decir, vaya carrito que te he hecho, pero no, no, está al nivel. Está al nivel. No, el carrito te lo he hecho yo, pero bueno. Bueno, bueno, tampoco... A mí me duele un poquito la etnia aquí de disco, ¿eh? La tengo un poquito personal. Y con todo lo que me habéis robado, vamos. ¡Ah, no! ¡Tú no! ¡Tú no has robado nada! Pero para vosotros no. Sí.